Música Pues hola, me llamo Dani Sánchez y estoy aquí en el tercer encuentro de embajadores del audiovisual organizado por la Fundación Ava y pues voy a hablar un poco de un viaje a través de mi carrera cinematográfica a través de la memoria, pero una memoria a través del cine, porque al final el cine es lo que crea memoria y crea identidad. Música